Bueno, el típico problema que te vamos a poner en el examen es este. Un campo de fútbol mide 120 metros de largo, que lo sabemos ya, ¿vale? Eso lo sabemos. Aquí, medido a pasos nos da que mide 110 metros. Calcula el error absoluto y el error relativo. Sería valor real 120 metros. Valor medido 110. Error absoluto Valor medido 110, da igual, resta uno que otro. Es que al final te va a dar lo mismo. 10 metros. Error relativo 10 partido de valor real que es 120. 0,08 centímetros. Que si lo ponen porcentaje lo multiplica por 5, ¿vale? 8,3 por ciento. ¿Ya está? Ya está. Esto es un punto. Vamos a compararlo con otro. Mido un saltamonte con un láser. No sé cómo se hará, pero bueno. Y me da 8 centímetros. Si lo mido con una regla como se me escapa Si lo mido con una regla consigo 7,5 centímetros Y yo te pregunto ¿Qué medida es mejor? ¿Esta o esta? ¿Cuál de las dos es más exacta? ¿Cuál es más exacta de las dos? ¿Esta o esta? No lo sabes. Tienes que comparar el error relativo. La que tenga menor error relativo es más exacta. Porque el error absoluto está claro que aquí va a ser menor. Tú aquí estás midiendo. El error absoluto sería 7,5 menos 8. 0,5. ¿Vale? Centímetro de más. O sea, hasta que dice tú No, esta medida es mejor porque el error es menor. Pues no va a ser menor si está midiendo un campo de fútbol aquí un saltamonte chiquillo. Aquí va a cometer un error más chico. Hombre. No, no. Para ver el error de verdad hay que calcular el error relativo. ¿Qué? El error absoluto entre el valor real. Ya vamos a ver lo que da esto. 0,0625. Un 6,25%. Bueno, pues esta medida es mejor que esta. Pero no porque el error sea menor. Que el error va a ser menor porque está midiendo algo más chico. sino porque la relación que hay entre el error y lo que mido es menor aquí que aquí. Aquí me equivoco en un metro cada 12 metros. Y aquí me equivoco en un centímetro cada 16 centímetros. Aquí el error es más chico de aquí. Y por eso esta medida es más exacta. Otra cosita más. Otra cosita más.